Bueno, pues estoy muy emocionada porque vamos a la cabina de La Ranchera a conocer a una fanecita que a mí me ha conmovido muchísimo porque casi llora cuando escucho la canción de él es mi todo, así es que vamos a ir a darle una sorpresita, pues a tratarla de ser feliz un ratito, ojalá que le guste la sorpresita que le llevo y aprovechando por lo del día del niño, pues le llevo un pequeño regalo y pues vamos a ver, la voy a conocer personalmente, estoy emocionada y ojalá que ella también esté contenta. Para preguntarte si tanto me amas y en un lecho de rosas adornes mi cama. ¿Cómo estás Adriana? ¡Ay qué hermosa! ¡Qué lindos cantos! ¡Escuché cantar! ¡Qué padre! ¡Muchas felicidades! ¡Ay la carita! ¡Bravo! ¡Andale mona mira! ¡Mira te traje un regalito! ¡Claro que sí! ¡Ay gracias! ¡Qué hermosa! ¡Vin a escucharte cantar porque ya me habían dicho que cantas bien bonito! ¿Eh? ¿Cómo ves? Y te traje un regalito. ¡Sí! ¿Cómo se dice Nona? Bueno, dos regalitos. ¡Gracias! Imagínate, para mí es una satisfacción enorme ver cómo pueden mis canciones llegar hasta los niños. Sin ti, ya no tengo nada. A todas las horas tengo mis llamadas para preguntarte si también me amas. ¡No! ¡No! Porque el amor es el que más que te hace que no pierdas la esperanza porque el amor todo lo puede y aunque esté bien que el viento en contra viene gracias a ti hoy en mi vida. ¡No!